... Te admiro, mujer... Esta es para vosotros, mi amiga, mi compañera, mi paleta de trabajo. Lo que tú entiendes es de vos agradecerte, pero puedo infinitar en ellos. Son lealtas, son simpáticas, tienen energía desde los inicios de la escuela 75 a ustedes que cada uno tiene, definiste a mi casa, son valientes comunes, a mi casa, a mi casa, a mi casa. Son mi amiga, mi madre, son esa trabajada reina de la economía, son alguien que me estimula, que me dio fuerza, que son a cada plazo, que son compañera con los alumnos, solidaria, atenta, real, y sobre todo las cosas excelentes que las personas a ti dejan y te quieren como nadie. Esto es... Esta es una mujer de batalla para el último mundo de la vida. Se dedique por su calidad humana, por su responsabilidad, por su constancia en el trabajo, por nuevo recordar su nunca, y aportar siempre, aportar siempre por la vida, por la vida de los alumnos, por la vida de todos, y necesitar de los alumnos, a quien aprecia y busca perfecto en algo, para que no fracasen en el santuario, en el tiempo, y cómo le di我想 de la vida que le planteamos más de ella. Para que la palabra son bocas. Porque el objeto de ella, de todos, es enorme. Muchas felicidades. Y qué hermana que les puedo decir. Creo que en todas las que la cumplan, compartimos muchas cosas. Estamos en muchas cosas, admiro y valoro tu energía, tus ganas, tu entrega total, que muchas veces relegaste a tu salud. Por dar a lo demás todo, cese a la escuela, a las instituciones, en el público, en nuestro portal. Y básicamente cese a la escuela y dejar tu vida con él, porque muchas veces sacas cosas de donde no tenés para que las cosas se hagan bien, para que en el colegio del saco quede bien parado y para no fallar tu confianza. Te amo mucho y te necesito todos los días. En este día tan especial quiero decirte muchas cosas, pero esencialmente quiero decirte que contemos un ejemplo de mujer, de interés, de sentimientos oscuros, sencilla, contados. También voy a aprovechar el momento para agradecerte el apoyo de mi voluntad en cada aprendimiento. En cada carrera en la que hemos trabajado con nosotros. No voy a quedar nunca en ese momento donde yo creía que nuestros esfuerzos eran en vano. Y vos, los procededores sacabas fuerzas y nos motivabas a seguir adelante. A no dar por respinas en luchar por defender los derechos de aquellos que más han necesitado. ¿Quién más que dos que merece el funcionamiento? Sos una persona con valores, principios, el modelo de persona que la sociedad intea debe aprovechar el tiempo. Sos un ser maravilloso, especial, que lucha por lo demás. Dejas todo de ti en cada acto de solidaridad. Das todo sin pedir nada a cambio. Y esto es de verdad. No mataste las palabras para decidir lo que sos que es la mía, mi compañera. Lo último que quiero decirte es que te quiero con todo el corazón. No, no me hagas que te voy a pasar. Sí, yo ya siento corriente hace unos minutos. Por poco me fallo, porque tuve que hacer unos trámites esta mañana. No esperaba esto. Les agradezco a todos, a mis compañeros, al rector, y sobre todo que estaré presente acá. Veo muchos chicos, veo a sus mamás, y bueno, cuando ideamos esto de reconocer a los chicos, porque a veces nos quejamos que se portan mal, que no estudian. Digo yo, ¿por qué no reconocer a los que sí estudian, a los que se portan bien, a los que a veces soportan a sus compañeros en el aula porque no es tan fácil dar clase a veces con algunos chicos? Y llamarles la atención a ellos y decirles, bueno, el año que viene pongamos unas pilas todos. Hagan unas cosas bien. Es importante reconocerlos y saber que aunque estén haciendo a veces bacanas, están llamándonos la atención para que ya doblemos los esfuerzos y pongamos todo en nuestra parte para mejorarlos. Por eso a veces nos regañamos, a veces nos enojamos con ustedes. Así que tanto a ustedes, chicos, mamás, papás que están hoy presentes, como a todo el personal, a todos mis queridos compañeros, redoblemos los esfuerzos y hagamos el año que viene, si Dios nos permite estar juntos, lo mejor que podamos para que esta institución florezca cada vez más. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.